Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. ¡Nunca pares de aprender! Piensa en alguien importante para la ciencia, alguien que haya hecho una contribución científica. ¿Ya? ¿Pensaste en un hombre o en una mujer? Si pensaste en una mujer, ¡felicidades! Porque pareciera que no hay muchas. ¿O será que no las vemos? Hoy platicamos con Erandi, del proyecto Fem&Stem, para responder la pregunta ¿Las mujeres científicas son invisibles? ¿Por qué hay pocas mujeres reconocidas en la ciencia? Seguro has oído a alguien decir, la mayor parte de los inventos los hicieron los hombres. O quizá, los descubrimientos más importantes de la humanidad no los hizo ninguna mujer. O que solo hasta muy recientemente ha habido mujeres científicas. Si esto fuera verdad, ¿a qué se deberá Erandi? Hola Javier, primero que nada, sabemos que sí hubo mujeres en la ciencia desde antes del año 1000, antes de nuestra era. Hay registros de médicas y geómetras en el Antiguo Egipto y Grecia, quizá incluso desde antes. Pero no se conservan muchas evidencias históricas de esa época, en buena parte porque las culturas posteriores las silenciaron. Cuando las sociedades se estructuraron de manera patriarcal, pasaron dos cosas. En primer lugar, se impedía el acceso a las mujeres al conocimiento y a posiciones de autoridad, lo que disminuyó el número de mujeres en la ciencia. Y, en segundo lugar, a las mujeres que sí lograban superar esas barreras y conseguían hacer descubrimientos, se les negaba el reconocimiento. Por ejemplo, en la antigua Roma, las mujeres no podían tener ciudadanía y los crímenes contra las mujeres rara vez eran castigados. En Alejandría, la científica Hipatia murió apedreada y ese asesinato no fue penalizado. Igual pasaba en la Edad Media. A una mujer con conocimiento se le podía acusar de bruja y quemar en la hoguera. Así, las mujeres se quedaron solo con las tareas del hogar y la crianza. Como eran dadoras de vida, tenían que responsabilizarse de esas vidas. Pero eso no significa que no haya habido mujeres con grandes logros científicos. Sí. A pesar de que las mujeres no han tenido acceso igualitario al conocimiento, muchas lograron sobreponerse y aportar su visión y trabajo. Pero a muchas las despojaron de su reconocimiento. Por ejemplo, también en Alejandría vivió la alquimista María la Judía, que escribió importantes tratados, desarrolló técnicas e inventó sofisticados aparatos para la destilación y la sublimación de sustancias. El paño María, utilizado para mantener constante la temperatura, es un descubrimiento suyo. Del siglo VI al XI, el único acceso a la educación para las mujeres fue el de los conventos. En 1133, Hildegarda de Eibingen consiguió publicar una enciclopedia de historia natural. En el siglo XI, el papa Gregorio VII eliminó los monasterios mixtos y paulatinamente esta vía de estudio para las mujeres desapareció. Italia fue el único lugar en donde las mujeres pudieron asistir a la universidad. Trótula de Salerno estudió en la Universidad de Salerno y sus tratados fueron modelo para las escuelas de medicina hasta el siglo XVI. Durante el Renacimiento, la ciencia moderna se fue fraguando en los talleres artesanales, en los que las mujeres participaban como aprendices y trabajadoras. Ahí se practicaban la astronomía y la entomología. Por eso, muchas pasaron a la historia por cultivar con éxito ambas disciplinas. En el siglo XVIII, resurge la ciencia química a partir de las doctrinas de la antigua alquimia y la latroquímica. Destaca Marie Lavoisier, quien, con su marido Antoine, consiguió la transición hacia la química, ya con principios científicos sistemáticos. En el siglo XIX, el sistema de gremios y los privilegios aristocráticos empiezan a perder importancia y se abren nuevas oportunidades para las mujeres. Y en el siglo XX, la situación da un cambio radical. La ciencia deja de ser una actividad individual para ser de las universidades, la industria y los centros de investigación estatales. Las mujeres van logrando progresivamente una igualdad de derechos con los hombres y las puertas de las instituciones científicas se abren para ellas. ¿Habías oído hablar de Vera Rubin? Ella hizo cálculos que cuestionan el por qué cuerpos como las estrellas no se desintegran a pesar de moverse a tan alta velocidad. Básicamente, probó la existencia de la materia oscura. Fue rechazada de Princeton por ser mujer. Las revistas no admitían sus trabajos y al final tuvo que abandonar esos estudios. Ho-Chin Xiong Wu participó en el Proyecto Manhattan. Entre muchos otros aportes a la física de partículas, condujo una serie de experimentos que rebatieron la ley de paridad. Sus colegas hombres excluyeron su nombre del estudio y solo ellos recibieron el premio Nobel. Watson y Crick son acreditados por el descubrimiento de la estructura del ADN, pero poco se menciona que fue Rosalind Franklin quien desarrolló una técnica fotográfica de rayos X con la que se descubrió su forma. Sus colegas sustrajeron la foto sin decírselo y leyeron sus apuntes. Basados en los hallazgos de Rosalind, escribieron el artículo que les daría el premio Nobel. En cambio, ella murió de cáncer por la radiación a la que había sido expuesta. Hedy Lamarr era una actriz de Hollywood muy famosa y también una gran matemática. Lamarr inventó el precursor de lo que hoy conocemos como Wi-Fi, pero en la patente tuvo que usar un seudónimo, lo que impidió que se le diera reconocimiento. ¿Te imaginas cómo sería el mundo sin Wi-Fi? ¡Oh, sin computadoras! El diseño de lo que se considera el primer algoritmo fue escrito por la matemática inglesa Ada Lovelace en el siglo XIX. Y muchos inventos se los debemos a mujeres. La calefacción de los automóviles, el circuito cerrado de televisión, los lavaplatos, varios sistemas de propulsión de cohetes, el silenciador de motores de avión, el tubo de alimentación médico y hasta el globo terráqueo son inventos de mujeres y muchos más que ya no caben en este video. Y aunque actualmente se supone que mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, sigue habiendo discriminación. Así es. Por ejemplo, sigue habiendo violencia hacia las mujeres y aún es muy poderosa la actitud tradicional acerca de qué roles deben tener las mujeres en la sociedad. Incluso hay discriminación económica. Muchas mujeres ganan menos por desempeñar los mismos trabajos que los hombres. Nosotros creemos que la sociedad mejoraría si hubiera más inclusión femenina en las áreas llamadas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés. La visión de las mujeres puede incorporar nuevos objetos de estudio, enfoques y soluciones, ¿verdad? Los avances científicos son un reflejo de las personas que los logran. Si cerramos la brecha de género, la sociedad aprovechará talentos que antes no tenían oportunidad y se beneficiará de nuevos descubrimientos y soluciones. Para eso, se necesita darles a las niñas modelos que abran sus horizontes, a las jóvenes oportunidades de estudio y respeto en las universidades, y a las mujeres remuneración equitativa y el reconocimiento que merecen. Juntas y juntos, mujeres y hombres, podríamos lograr para el mundo un desarrollo más sustentable y regenerativo. ¡Totalmente de acuerdo! ¡Que así sea, Erandi! Muchas gracias por charlar con nosotros. Y si nuestras queridas mentes curiosas quieren saber más e involucrarse en este proyecto, pueden acercarse a tu organización FEM & STEM y a su proyecto Erandi Aprende. ¡Les dejamos el link en la descripción! ¡Curiosamente! Y si quieres aprender tecnología, ciencia, producción audiovisual, idiomas y muchas cosas más, acércate a Platzi. Tienes cientos de cursos para que emprendas tu propio proyecto. Seguro encontrarás uno que coincida con tus intereses. Entra a platzi.com diagonal curiosamente y recibe gratis un mes al comprar un programa completo. ¡Y nunca pares de aprender!